...lunes 8 de julio, a partir de las 9 de la noche... ...no te pierdas el estreno de... ...Por tu besis cazando la perdiz en Ojeo... ...estaremos con un grupo de aficionados lusos... ...en el afanado Cótola Atalaya... ...en el municipio cacereño de Garovillas de Alconeta... ...junto a ellos, nos espera un sensacional día a las tardices... ...donde disfrutaremos de numerosos tiros y mates... ...además de buenos cobros... ...en esta cacería quedará demostrado... ...por qué estamos ante una de las modalidades de menor... ...más entretenida y vibrante... ...el resultado de esta jornada aquí, en Caceresión.